Tu casa, mi casa, la casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Brasil en Ecuador presentan la Semana del Cine Brasileño, esto con motivo de los 196 años de independencia de Brasil. Desde este miércoles 29 de agosto y hasta el próximo 2 de septiembre en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de esta institución. De una extensa y reconocida filmografía brasileña, llegan cinco producciones variadas que reflexionan desde diversas perspectivas sobre el devenir del mundo moderno. En la función inaugural se presentará la cinta Abre tus ojos de Carolina Javor. La directora interroga sobre la tiranía de las redes sociales y sus prejuicios paralelos, película ganadora del premio Cignis. Además, una joya para chicos y grandes que combina las más diversas técnicas de animación, el niño y el mundo. Ganadora del Festival Internacional de Animación ANSI, nominada al Oscar año 2016 a Mejor Película de Animación. Bajo presión basada en una serie televisada que retrata tragedias y emergencias en un hospital de Río de Janeiro. Carrera 47, que aborda la participación de un destacamento brasileño en el frente italiano durante la Segunda Guerra Mundial. A continuación, ampliamos los detalles de la cartelera, los horarios y, por supuesto, las fechas en las que se desarrolla como jornada la Semana del Cine Brasileño. Durante la inauguración, este miércoles 29, a partir de las 19 horas con 30, llega la película A tus ojos de Carolina Javor, un drama del año 2018. Rubéns, un profesor de natación carismático y extrovertido, da clases para preadolescentes en un club. Por su forma de ser, es muy querido, pero se ve en apuros cuando uno de sus alumnos, Alex Melo, le dice a su madre que el profesor le dio un beso en la boca, en el vestuario. Alegando inocencia, Rubéns es acusado por los padres del niño y tiene que lidiar con un verdadero linchamiento virtual. Todo inició a través de mensajes de WhatsApp y explotó cuando llegó a Facebook. El jueves 30, a las 17 horas, llega Carretera 47 de Vicente Ferraz, un drama histórico del año 2015. A las 19 horas con 30, llega Bajo Presión, de Andrucha Waddington, un drama del año 2016. Es jefe de un equipo médico de un hospital público, donde se practica medicina de guerra. Luego de un enfrentamiento en la favela cercana, llegan heridos prácticamente al mismo tiempo, un policía, un traficante de drogas y un niño. Él tiene solamente dos centros quirúrgicos disponibles. El viernes 31, a partir de las 17 horas, llega nuevamente la película Bajo Presión. Y a las 19.30, El Niño y el Mundo, de Ale Abreu, una animación del año 2013. El sábado 1, llega a las 16 horas, A tus ojos, de a las 18.30, El Niño y el Mundo. El domingo 2, a las 16 horas, Hoy Quiero Volver Solito, de Daniel Ribeiro, un drama romance del año 2014. A las 18.30, llega nuevamente Carrera 47. No se lo pierda. Acompañe desde este 29 de agosto y hasta el próximo 2 de septiembre, lo mejor del cine brasileño en la Cinemateca Nacional, Ulises Estrella. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es.